Veamos qué tan bueno eres en razonamiento. Mira lo que dice, calcular el número que falta en esta distribución gráfica. A ver, este es el número que tenemos que calcular, pero mira, fíjate aquí, con 34 me da 50, con 71 me da 65 y con 23 tengo que hallar el número que falta. Estas son las alternativas y solamente una es la correcta. A ver, si no sabes cómo hacerlo, aquí te explico cómo es el proceso. Tenemos que buscar operaciones combinadas. En este caso el 34 lo separo en cifras, que serían 3 y 4, que sumados me dan 7. Ahora, para llegar a 50 vamos a hacer esta operación. Lo elevamos al cuadrado y luego a ese resultado le vamos a sumar 1. 7 al cuadrado nos da 49 y si le sumamos 1 nos da 50. Mira, y este es el resultado. Ahora vamos a verificar acá, 71 lo descomponemos en cifras y sumamos. 7 más 1 nos da 8. A ese resultado lo elevamos al cuadrado y luego le sumamos 1. A ver, 8 al cuadrado nos da 64 y 64 más 1 nos da 65. Y como te das cuenta también cumple con la condición. Entonces aquí haremos lo mismo, 23 lo separamos en cifras, sumamos 2 más 3 que nos da 5. Tenemos que elevar al cuadrado el 5 y luego sumarle 1. A ver, 5 al cuadrado nos da 25 y 25 más 1 nos da 26. Y esa es la respuesta. Buscamos las alternativas y marcamos la alternativa D y ahí lo tienes, lo máximo. Nos vemos en un próximo video chicos. Chao, chao.